en vivo. Vamos a compartir con ustedes una noche muy especial con muchos artistas nacionales que vienen a compartir con la gente que está acá en el jardín sedichero mexicano en San Sebastián, donde se pasa bastante bien. Y ahora se toma Cafecito Montaña, con su aroma y su sabor que alegra el corazón. Pero hay noticias de Cafecito Montaña. Ahora Cafe Montaña está sacando estas deliciosas tazas. Esta dice, ser héroe de tu propia historia. ¿Esa qué dice? La mía dice, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Es aprender a bailar bajo la lluvia. Y estas tazitas con mensajes, también ustedes pueden complementar con los mensajes que traen los empaques de Cafecito Montaña. Por ejemplo, usted dice, desayune en la cama. ¿Pero usted desayune en la cama? Sí, sí desayune en la cama.